Palabras en la pantalla. Sopa de alfabeto, acrónimos. Julia, una mujer de tono de piel olivo con pelo café largo y una camisa negra. Hola a todos, voy a hablar sobre cómo usar acrónimos. Primero vamos a hablar sobre qué es un acrónimo. Un acrónimo es una abreviación o una versión corta compuesta de la primera letra en cada frase o nombre. Esto lo ha confundido, ¿no? Aquí hay un ejemplo de lo que significa. DIY significa hacerlo usted mismo. Otro ejemplo es ASAP, que viene de las palabras lo más pronto posible. Lo que acabo de hacer es tomar la primera letra de cada palabra para hacer el acrónimo. Los acrónimos creen simplicidad y eficaz en nuestras escrituras y en nuestras discusiones. A lo mejor hasta usted usa acrónimos en sus mensajes de texto o en las redes sociales sin pensarlo dos veces, como escribiendo BRB para regresar pronto o LOL para reírse en bolsa alta. Mientras que los acrónimos puedan cortar nuestra estructura de oraciones y hacer reuniones largas mucho más cortas, hay unas cosas importantes que usted necesita saber. Los acrónimos significan diferentes cosas para diferentes personas y también pueden causar confusión. Puede dejar a una persona sentirse frustrada, especialmente cuando alguien no sabe a qué se refiere. Vamos a hablar sobre lo que esto significa. Yo, como defensora de derechos de civiles de personas con discapacidades, yo estoy acostumbrada a que el ADA siempre significa Acta de Americanos con Discapacidades. La ADA es parte de mi lenguaje de todos los días. Yo lo uso en el trabajo, con mis amigos y mis compañeros. Pero ADA se puede referir a algo completamente diferente, la Asociación Dental Americana. Mi madre, que es una dentista, lo usa para referirse a la Asociación Dental Americana. Completa diferente a la Acta de Americanos con Discapacidades. Como este ejemplo en mente, es importante recordar que los acrónimos pueden confundir a uno y significar cosas diferentes para otros. Aquí hay unos consejos para cómo puede usar acrónimo hasta que usted esté cómodo como un director de junta de directores, en el trabajo, hasta o hasta entre amigos y familia. Siempre es muy importante preguntar. Si no está seguro y usted quiere aprender qué significa el acrónimo, usted siempre debe preguntarlo y luego escribirlo o registrarlo para que después lo pueda repetir a usted mismo para ayudarle a recordar qué significa el acrónimo. Hay en veces, las agencias tienen una lista de acrónimos que son comunes. Si no tiene usted uno, debe pensar en ofrecer en creando una lista de referencia con sus compañeros de trabajo o otros que están en la junta de directores con usted y esto lo encontrarán muy útil. Es importante, sea escrito o hablando o en discusión, que usted siempre diga la palabra o frase completa cuando se refiere primero al acrónimo. Aquí hay unos ejemplos. Ahora quiero hablar sobre la Acta de Americanos con Discapacidades. Hoy quiero discutir cómo el Acta de Americanos con Discapacidades, ADA, implementó derechos civiles para personas con discapacidades. El ADA es una ley de derechos civiles que prohíbe discriminación basado en una discapacidad. ¿Vio lo que hice aquí? Tomé las palabras actuales de Acta de Americanos con Discapacidades y luego me refería a la Acta como ADA cuando hablé sobre el ADA por la segunda vez. Yo no quería usar la frase completa porque ese es el punto, es que se puede referir al acrónimo cuando las personas saben a qué se refiere. Ahora, al opuesto de esto, si sabe definitivamente que todos a su alrededor saben qué significa un acrónimo, entonces no necesita dar las palabras o frases completas. Por ejemplo, si usted es parte de la Junta de Directores de la Asociación Americana de Personas con Discapacidades y está hablando con otros directores, en vez de decir el nombre completo, puede usar el acrónimo porque todos en la Junta saben qué significa AADP. Y esto es porque todos saben el nombre detrás del acrónimo. Otro consejo, nunca haga sus posiciones. Esto es muy importante, especialmente cuando está trabajando con agencias de afuera, otras asociaciones y patrocinadores. Entonces, usted no quiere que se sientan alineados o frustrados o confundidos porque no saben de lo que usted se refiere cuando usa los acrónimos. Recuerde que cuando está hablando con personas afuera de su organización, de siempre tomar un paso atrás y pensar en lo que está diciendo. Y siempre, 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 no haga sus posiciones. Palabras en la pantalla, sopa de alfabeto, acrónimos.